We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas ¿Cómo está? Bienvenida a su nuevo video Mi nombre es Grace Tobias Por si aún no me conocen Bienvenidos y bienvenida Pues vamos a comenzar este vlog Más limpiando toda la ropa que trajimos de San Nicolás, chicas Ya ven que acabamos de llegar de allá Bueno, pues el día que llegamos solamente bajamos todo Y lo dejamos ahí en la sala Entonces teníamos todo nuestro mugrevito ahí Esos adornos de Navidad los traje de casa de mi mamá Los compré el día que fuimos al centro de mi mamá y yo Pero no me los había traído Entonces pues ya me los dio para que me los trajera Y pues bueno, ahí estoy acomodando un poco el pino Porque pues ya ven que cuando uno tiene niños en la casa Van y les tiran el listón Agarran las esferas Las acomodan en otro lugar que no es Y bueno, o sea, total que el pino siempre anda todo triste, caído Y de vez en cuando trato de pues levantarle el ánimo Y acomodándolo bien y todo Y pues prendiéndolo Para que luzca Pero es que bueno, cuando uno tiene niños chiquitos en casa Es válido Y pues hay que dejarlo ser, chicas Al final de cuentas Las decoraciones navideñas Y todo lo que compramos Hacemos es para ellos Entonces ustedes no se estresen Nada más si lo único que le digo Es que tenga cuidado Por ejemplo, cuando se mete hacia abajo del pino Le digo que tenga cuidado Que no se le vaya a caer encima Y pues es todo Chicas, como pueden ver Ah, ya me estaba cayendo Miren, ando así empishamada Porque literalmente me acabo de levantar hace un ratito Miren, ayer ni me despinté ni nada Ya ando como mapache Pero pues bueno Pero pues bueno, chicas Este, el día de hoy Pues ahorita lo primero que vamos a hacer Pues yo creo que va a seguir adornando de Navidad Allá tengo todas esas cosas Como pudieron ver ahorita Estuve recogiendo un poquito aquí la sala Porque nos fuimos unos días a San Nicolás Bueno, un día a San Nicolás Y fue como si me hubiera ido una semana Había muchísima ropa aquí en la sala Pero pues ya lo despejé, chicas Aquí anda Chuyito Acayo Acayo Y pues ahorita lo que voy a hacer es eso Voy a subir esto para arriba La parte alta de la casa Está limpia, chicas Porque ya ven que les acabo de subir video de limpieza Y pues aquí nada más es mantener el orden Ahorita voy a quitar todo Todo lo sucio y así Y pues bueno Yo creo que este Pues vamos ahorita primero a comer Porque ya saben Hay que comer antes que nada Tengo unos trastecillos sucios También los voy a lavar Antes que Antes Sí, mi amor También los voy a lavar antes de comer Para ya comer a gusto Vamos a comer Almorzar, comer Porque es como la Es la una Es las doce y media Entonces este Pues bueno Vamos a avanzar Y entonces pues bueno Acompáñenos, sigan Viéndonos Oigan chicas Y mientras lavo los trastes Y ustedes me ven Les voy a contar algo Eh Haz de cuenta que ya ven que el sábado tuvimos varios eventos Bueno A partir del domingo Nosotros vimos que Chuyito Andaba muy raro O sea Pero raro en el aspecto de que Por ejemplo Este Andaba muy flojeroso Solamente quería estar acostado Viendo el celular O viendo la tele No quería jugar con juguetes Ni nada Más Se emocionó nada más Por el carrito Que ustedes ya vieron Que en el vlog pasado Que su papi le Le abrió Nada más Estuvo jugando un ratito con él Luego ya lo aventó Y ya Otra vez volvió el celular Y ya se ha acostado Inclusive El domingo Se quedó dormido En casa de mis suegros Y yo dije No Pues ya está Que hoy me voy a desvelar Porque se durmió Como a las 7 Como a las 6 Y se despertó Como hasta las 8 Entonces yo dije No me voy a desvelar Pero no chicas Se durmió Temprano O sea Todavía llegamos a la casa Y se quedó dormido A su hora O sea La 1 Pónganle que si se durmió Un poquito tarde A la 1 de la mañana Pero se durmió Y yo pensé Que se iba a dormir Hasta no sé Dije no Me van a dar las 6 7 de la mañana Con él aquí despierto Porque se durmió Pero pues no Entonces Hasta su papi Lo notó Chuy me dijo Oye como que Chuyito anda medio raro Le dije Si verdad Estará enfermo Le dolerá algo Entonces Llegamos a la conclusión Y pues lo barrimos Con un huevo Yo no sé Si ustedes crean La verdad Yo respeto mucho Las creencias De ustedes De todos Pero pues yo si creo Chicas Yo si creo En el mal de ojo Ahora si como en quien dicen Entonces se cuenta Que lo barrí con un huevo Y santo remedio Chicas De verdad De verdad Fue Super super rápido De que lo barrí Con un huevito Y a la media hora Él ya andaba Pero que si paría Hasta fue al parque Con su papá Que loco Verdad Pero cuando tenemos niños Hay que hacer la lucha A todo Miren El día que fui con mi mamá Al centro Me había comprado A mi mamá Esta esferita Navideña Pero se me había quedado allá Entonces Me la estuve trayendo El día de ayer Entonces Esta la voy a acomodar Y también Estuve trayendo Esta nochebuena Que esta es una nochebuena Son tres nochebuenas De hecho Son así como de papel Y esto la voy a poner Allá chicas Allá donde está Aquel Este Aquel De rejas Ahí la voy a poner Entonces me van a acompañar A hacer todo esto Ya saben que poco a poquito Voy poniendo hornos navideños Porque Este Yo lo que me urge Es poner La villa Chicas Yo quiero poner aquí La villa Pero Ay no hemos ido a comprar Las chicas Pero ya la vamos a ir a comprar Pero pues bueno Entonces Os acompáñenme En todo el día Sigan viendo No se vayan Eh Te voy a ahorcar 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 ¡Gracias! 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 Bueno, chicas Ahora sí vamos a hacer Lo que les había comentado De las nochebuenas Vamos a hacerlas de una vez Las voy a extender Y pues, bueno ¡Acompáñenme! ¡Gracias! Así es como ya quedaron La verdad es que me gustaron bastante Y me encantaron que Que cuando las tienes que guardar Las puedes hacer así todas juntas Este Todas juntas para que No te ocupe mucho espacio Y como es alambre Pues realmente No se maltrata Es papel con alambre Entonces pues la verdad es que Me encantaron 10 de 10 Esas costaron Allá en el centro como Creo que 70 pesos O 80 pesos Una cosa así Y justamente las quería Para esa área Porque yo dije ¿Qué le pondré ahí de Navidad? Estaba pensando Para una guirnalda Pero bueno Ya con esas yo creo Que es más que suficiente Yo creo que se ve más navideño Entonces pues Realmente si me gustaron Las estuve pegando Con esta cinta Porque no lleva Cómo pegarlas Dije ¿Cómo las pego? Pues espero que resistan Y si no pues bueno Ya veré con qué otra cosa Las pego Por lo pronto Ahí ya resistieron Espero que mañana Amanezcan todas colgadas Entonces Pues ahora Lo que sigue Voy a poner la esferita Ya la voy a poner Aquí en el baño Entonces pues Acompáñenme también A hacer eso Hola mi amor Ahí siempre pongo Una bota navideña Pero este año Mi mamá compró De esos Y me gustó Esa esfera Y dije Pues bueno Esa la voy a poner Mejor ahí En el baño Para que luzca bien La pude haber puesto afuera Pero me gusta más esta Así como se ve en el baño Mira Guau Tres flores De nochebuena ¿Les gustó? Sí Sí Y mira ¿La viste que hay acá? Una esfera ¿Una esfera? Sí ¿Ya la viste? ¿Te trajo qué? Sí Para ver Ah Muy bien ¡Come! ¡Carnito! Está yendo Mormadillo ¿verdad? Sí Es que Chuyito Como que se quiere Enfermar de la gripa Bueno Al menos Lo acabamos de escuchar El día de hoy Pues bueno chicas Hasta aquí les voy a dejar Este video Espero les haya gustado Muchísimas gracias Por estar en un vlog más Yo creo que este vlog más Ya es el vlog más cuatro ¡Ay no puede ser! Ya llevo cuatro videos Pues bueno chicas Entonces Cuídense mucho Muchísimas gracias Por estar hasta el final No se olviden De suscribirse Si les gusta mi contenido De dejar un comentario Para así leerlas Y pues bueno Ahora sí Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chau chau! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a were to! Gracias.